Música Traba quemando, ey Noche pensando, ey El mundo girando, ah El mundo girando, yeah Solo deseándote, imaginándote Tratando de poder tenerte Otra vez quemando, ey Noche pensando, ey El mundo girando, ah El mundo girando, yeah Solo deseándote, imaginándote Tratando de poder tenerte, ey Muchos problemas con las acciones Y decepciones, también depresiones La mayoría solo inspiran mis canciones La minoría no me hace sentir bien Pero que cojones, esta vida es pa' varones Disculpa mi inseguridad, pero como hago Si me da miedo que entre ti ya me digas te amo Y en cuatro me puedas mandar directo pa'l carajo Ey, ey La verdad sinceramente Pa' esto del amor es que yo siempre tuve mala suerte Pero si es con él, no importa Solo feliz quiero verte Ey, ey Otra vez quemando, ey Noche pensando, ey El mundo girando, ah El mundo girando, yeah Solo deseándote, imaginándote Tratando de poder tenerte Tratando de poder tenerte Otra vez quemando, ey Noche pensando, ey El mundo girando, ah El mundo girando, yeah El mundo girando, yeah Solo deseándote, imaginándote Tratando de poder tenerte El que tiene miedo pierde Aprendí esa frase cuando poco a poco me tocó perderte Conmigo sin mí, te deseo que seas feliz Que te vaya bien, te deseo buena suerte Ey, ey El que tiene miedo pierde Aprendí esa frase cuando poco a poco me tocó perderte Conmigo sin mí, te deseo que seas feliz Que te vaya bien, te deseo buena suerte Ey, ey Otra vez quemando, ey Noche pensando, ey El mundo girando, ah El mundo girando, yeah Solo deseándote, imaginándote Tratando de poder tenerte Otra vez quemando, ey Noche pensando, ey El mundo girando, ah El mundo girando, yeah Solo deseándote, imaginándote Tratando de poder tenerte Ey, ey